El delegado municipal de deportes José Manuel Vera y el presidente del club deportivo chiclanero Jonathan Macías han sido los encargados de presentar la segunda edición del Duatlón Cross Pinares de Chiclana. La prueba se celebrará el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Los primeros en tomar salida serán los duatletas de las categorías junior, sub-23, senior y veteranos. Deberán cubrir 6 kilómetros a pie, luego 20 kilómetros en bicicleta y acabarán con el tercer sector que constará de otros 6 kilómetros a pie. Los cadetes sólo cubrirán la mitad del trazado, mientras que las categorías menores comenzarán la prueba a las 11 y media de la mañana. Esta prueba es una de las más recientes en la localidad, en la que se ha querido poner en valor uno de los parajes naturales que tenemos en Chiclana más atractivos, como es el Pinar de Hierro y el Pinar de las Partosas. Es un marco inigualable para la práctica deportiva, pero que también va a dejar claro y así nos consta la dureza que tendrán que hacer frente a los participantes en el mismo. Por el momento hay unas 200 personas inscritas en la prueba, aunque el número puede aumentar porque el plazo está abierto hasta el jueves al mediodía. Ahora más o menos estamos en un 30-35% de inscritos son de aquí de Chiclana. Es una prueba más local, sobre todo viene gente de provincia de Cádiz, algo de Sevilla y Málaga. Y quería destacar también el trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Deportes. Ahora mismo están allí balizando el circuito, esta prueba tiene bastante trabajo, necesita también bastantes voluntarios, también todo aquel que quiera echar el cable, pues que se ponga en contacto con Delegación de Deportes y será bienvenido allí para poder ayudar un poquito con la prueba. La organización ha animado a la ciudadanía a presenciar esta prueba deportiva que transcurre en el privilegiado entorno del Pinar del Hierro y la Espartosa.